hoy día te presento algo muy muy importante alergias en las personas empezamos qué tal amigos te saluda ed el vidalón sol de villa y hoy internista y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina acompáñame bien el objetivo de este vídeo es básicamente para que se pueda hacer entender qué son las alergias sus síntomas cómo se diagnostican y algunas recomendaciones para manejarlas qué son las alergias entonces las alergias ocurren cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a sustancias que normalmente no son dañinas para el cuerpo como por ejemplo el polen el polvo ciertos alimentos o incluso ciertos medicamentos algunos ejemplos de alergenos o sea las sustancias que producen la alergia son el polen los ácaros que están en el polvo el moho la caspa de las mascotas ciertos alimentos como los frutos secos o ciertos frutos que son ácidos como el limón los cítricos en general y algunos medicamentos dentro de ellos podríamos rescatar a la penicilina por ejemplo qué síntomas comunes suele generar las alergias bueno los síntomas pueden ser de tipo respiratorio los síntomas más comunes incluyen estornudos picazón en la nariz ojos llorosos y congestión nasal pero también hay síntomas cutáneos o sea los síntomas que suelen generarse en la piel las alergias también pueden causar entonces erupciones en la piel urticaria o picazón lo que se llama prurito y hay que tener en cuenta que pueden existir reacciones graves a estas reacciones que son graves producto de la alergia se llama anafilaxia y es de mucho riesgo entonces en casos más graves una persona puede experimentar una reacción alérgica llamada anafilaxia que es una emergencia médica ahora bien volviendo a las alergias en forma general el diagnóstico cómo se realiza el diagnóstico de alergias generalmente se realiza mediante pruebas cutáneas o análisis de sangre que identifican qué sustancia está causando la reacción y el tratamiento puede incluir evitar los alergenos conocidos tomar antihistamínicos o en algunos casos recibir inmunoterapia o sea ciertas vacunas contra la alergia y hay algunos consejos para manejar las alergias en general si evita los alergios o sea lo que tienes que hacer es intentar reducir tu exposición a los alergenos conocidos por ejemplo manteniendo tu hogar libre de polvo o evitando ciertos alimentos también puedes hacer uso de algunos medicamentos sin embargo se debe tener en cuenta que estos son de prescripción médica siempre tenga a mano los medicamentos recetados por tu médico especialmente si eres propenso a reacciones graves haz o solicita una consulta médica si sospechas que tienes alergias es importante consultar a un especialista para un diagnóstico y tratamiento adecuados como conclusiones te puedo comentar que las alergias pueden ser molestas pero con el diagnóstico y el tratamiento adecuados es posible manejarlas eficazmente muy bien eso es todo espero que te sirva este vídeo nos vemos en el próximo tengo un grandioso día muchas gracias